Una mujer que pensaba que estaba al borde de la muerte ha vuelto a sonreír a la vida gracias a los cirujanos mexicanos que le extirparon lo que resultó ser uno de los tumores más grandes que jamás se hayan visto. Agustín Golaes está en la Ciudad de México con los detalles de este fenómeno de la ciencia. Adelante Agustín. Gracias María Celeste. Así los médicos estaban realmente sorprendidos. Nunca imaginaron que cuando la mujer entró al quirófano lo que traía dentro era un tumor benigno tan grande y tan pesado que equivalía casi a traer dentro imagínense ustedes a una persona adulta. Su mirada es la de alguien que hoy tiene esperanza. La de una mujer que volvió a nacer cuando estaba resignada a morir porque asegura cargaba consigo su sentencia de muerte. Déjenme así, de algo me voy a morir. Así déjenme, yo no quiero saber nada. Mercedes Talamantes de 51 años es una mujer jubilada que sobrevivió a la peor de sus pesadillas. Hace cinco años un tumor comenzó a crecer junto a su ovario izquierdo. Poco después notó la deformidad pero por miedo y vergüenza se negó a buscar ayuda. Yo me notaba aquí así pero nunca me dio apoyo al doctor porque mi miedo, siempre el miedo de ir al doctor. Dos años más tarde dejó de caminar y respiraba con dificultad. El tumor era tan grande que apenas la dejaba comer. Pues no comía lo suficiente y lo que comía pues no lo podía ni pasar ya. Su estómago, su esóforo, todos los intestinos estaban desplazados. Desesperada, finalmente decidió ir al hospital donde un equipo de cirujanos del Instituto Mexicano del Seguro Social la operó de urgencia. Después de cuatro largas y extenuantes horas lograron extraerle con éxito un tumor de poco más de 60 kilos, unas 132 libras, el más grande en su tipo del mundo. El radiólogo menciona que pues él pidió una regla, una cinta y empezó a medir de aquí a aquí y marcaba y de aquí a acá porque no le alcanzaba la regla para medir el tumor. Mercedes tuvo una rápida recuperación y hace unos días fue dada de alta. Me parece que sí se le hizo. Se le hizo. Regresó a su casa donde lentamente con ayuda de su familia retoma paso a paso el tiempo perdido. Los médicos tuvieron que realizar además una reconstrucción abdominal para evitar que la piel que rodeaba el enorme tumor quedara demasiado flácida y le impidiera inclusive caminar. María Celeste. Así es, Agustín, es una mujer nueva. Sabemos que además del tumor también hubo que excirparle el ovario izquierdo y la matriz. Pero bueno, teniendo en cuenta el peligro de muerte que corría, eso no es nada. Aseguran que la paciente está ahora más saludable que nunca. Aseguran que la paciente está ahora más saludable que nunca.